y ya quiera hola hola chavalones qué tal qué tal cómo estamos bienvenidos a shopping gaming qué tal cómo estamos aquí está el otro vídeo para mi canal chavalones en este caso puede haber otro conjunto del modo creador acuérdense que para los que no tienen dos consolas o para los que no tienen 6 wizard pero ahora el 6 wizard ya valió porque ya no hay conjuntos para hacer con 6 wizard sobre el único método que esta chavalones es el de dos consolas y este que es el de modo creador que también aquí salen conjuntos chidos chicos aquí salen buenos conjuntos como ven ahí estos son los que hice el vídeo pasado pero aquí les voy a enseñar cómo hacer otro conjunto que este conjunto va a ser el de titán para esos que les gusta andar ahí con un conjunto de titanes vale entonces aquí lo que tenemos que hacer chavalones tenemos que tener este conjunto si queremos salvar un conjunto lo tenemos que poner así ya que lo tengamos impuesto pero nos vamos a cómo cambiar personaje vale vamos a cambiar personaje aquí chicos aquí vamos a escoger si no tiene creado lo escogen y el segundo personaje tiene que ser mujer y así les pasa así como mi caso que no lo tenía que no lo tenía creado todavía segundo personaje lo creamos también ya no sirve de todas maneras como ven ahí este conjunto penal lo voy a crear yo en el personaje aquí no más y que si queremos que copiar el nivel le decimos que sí y pues aquí pues ya no más una fotito y ya para online chavalones voy a poner unas tres letritas y ya ya que estamos aquí online chicos primero primero hay que abrir el mapa y mirar si tenemos tiendas de ropa como en ahí a mí no me salió aquí yo lo que hago chavalones es de irme en modo creador y de modo creador chavalones irme a una sesión por invitación para que no me moleste nadie estar yo solito o si no quieren eso pues nomás acá una decisión y me aparece en la pública ok bueno pues ya que estamos acá chavalones ya que venimos aquí al online pues ya venimos y buscamos nos vamos a la tienda de ropa vale para que venimos estamos la tienda de ropa y la más más cerca que éste hasta acá ya no hicimos algún carro y vamos para la tienda de ropa y aquí en la tienda de ropa vamos a escoger las prendas chicos aquí también le voy a dejar el nombre de la prenda el número para que si quieren copiar este cierto conjunto ahí lo vayan escribiendo que prendas son un cuadernito así que un papel lápiz aquí venimos chavano y escojo un conjunto estándar y me quito todos los accesorios asegurarse de quitar todos los accesorios guantes las paredes de todo lo que tenga el personaje ok ya que estamos así sin accesorios y empezamos el conjunto chavalones para empezar vamos a venir aquí a partes de abajo y en parte de abajo vamos a escoger un pantalón en pantalón de cuero chavones como les digo chavones aquí le voy a el número el nombre del pantalón por si en su país es diferente número o diferente nombre pero el pantalón de cuero ok pantalones de cuero y en pantalones de cuero más para el número uno que se llama cuero negro cuero fajado negro algo así este con rugado ajustado negro que es el número 42 en mi país ok luego que lo escogemos con equis y luego nos vamos a parte de abajo de zapatos y en parte de abajo de zapatos vamos a coger unos tacones unos tacones y en los tacones vamos a escoger unos que se llaman chara charco page ok que tomo aquí el número el nombre es el número 43 ok ya que escogemos este pues ya le escogemos y luego nos vamos para la parte de arriba chavones y en parte de arriba vamos a ir a aquí parte de arriba vamos a tener chamarras chalecos de motociclistas el chaleco de motociclistas y no vamos para abajo yo me vamos a buscar un chaleco se llama parchado ahí está cuero botones parche así se llama el chaleco lo escogemos que es el número 50 y luego damos una vez círculo para va para atrás y escogemos unas camisetas fajadas en las camisetas bajadas vamos a escoger una blanca que va a ser la número 5 camiseta remangada blanca chavones ok ya que tengamos esa pues ya la escogemos con x y luego íbamos casi casi terminamos con el conjunto chicos el conjunto facilito prendas facilitas chicos para que sean buenos conjuntos vale luego venimos aquí a guantes y en guantes vamos a escoger vamos para abajo le diríamos para arriba guantes sin dedos negros que es el número 56 ya que escogemos ese guante ya lo seleccionamos ahora chavalones vamos a ir a lentes y en lentes vamos a ir a lentes casuales vale lentes casuales y en lentes casuales vamos a ir para abajo y de abajo le damos para arriba que sea más rápido que más con estos dos marbo marbo cobre tinte café que son los números 22 ya que escogemos los lentes chavalones y armamos a gorras así partes para la cabeza y vamos a ir a donde dice gorros de lona sombrero de lona y vamos a escoger el número 78 que se llama explorador de cuadros estos lentes y esto es gorriete gorrito nos va a dar el mismo pero en modo hacker vale en cuadritos y todo eso y acabamos ahora sí pues aquí pero ya nomás lo guardamos con un nombre de tan por ahí ya la mitad de ese vacío tiene que quedar conjunto ya que acabamos chicos pero ya nos vamos nos salimos a seleccionamos la salida fácil para que sea un alto guardado y luego ya hacemos otro auto guardado y ahora vamos a elegir a modo creador chavalones no se vayan a elegir personaje de aquí desde aquí no tenemos que ir al modo creador no se vayan a elegir personaje porque no funciona desde modo creador pues ya vamos a elegir personaje y ya cuando estemos en elegir personaje seleccionamos el conjunto número 2 que es la chica y ahí le damos cuadrado para borrar el conjunto ya ponemos la palabra borrar y le damos ya seleccionamos borrar listo luego nos va a aparecer otro conjunto diferente pero aquí no seleccionen ninguno ni otro aquí nomás chabrones le dan círculo para que los manejan modo historia y el círculo ya cuando estamos en modo historia chicos pues ya nos unimos a una sesión por invitación para que los unan muy rápido bien rápido y este conjunto chicos este conjunto no ocupa la misión de lama ni nada de misiones sino que derechito derechito va a salir conjunto sin nada de buggearse ni nada ya que estamos aquí en la sesión que ya nos vamos a la tienda de ropa y van a ver con muerte de magia conjunto transferido sin misiones sin nada derechito derechito y para como yo guardo este conjunto chicos y ustedes guardan si tienen un conjunto que no quieren perder como yo que no quería perder este nomás vienen aquí y lo tienen que guardar antes de seleccionar el titán porque mira aquí yo le doy flechita derecha y me doy aquí el conjunto guardado si este es el titán como ven hay quedó el titán pero no lo seleccionamos primero chabrones se aseguró de guardar el conjunto con el que se quedaron para que no lo pierdan ok pero aquí le damos círculo y tenemos que guardar el conjunto con el que nos quedamos para que no se pierda ok ojito en eso ojito en eso porque aquí lo seleccionan van a perder con el que se quedaron pero aquí antes de seleccionar yo guardo este este conjunto que me gusta este conjunto yo aquí lo guardo en un espacio vacío aquí lo guardar como pip como pip aquí le ponemos el nombrecito de pip y ya lo guardamos ahora si chicos venimos aquí al conjunto titanes y ya lo podemos seleccionar y vuelven a guardar en el mismo espacio lo volvemos a guardar en el mismo espacio y como ven chabrones ahí ya quedó el conjunto de titán con gorritos hackers, zapatos hackers, los guantes ok y el torso del tron, el pantalón como ven ahí quedó ya el conjuntazo ok así que esto es todo por hoy chabrones con un video rápido y fácil así que no olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos en el siguiente video con el siguiente conjunto chabrones así que atentos, hasta luego chicos, bye chau